Bajo Plástico, un programa de agricultura. Buenos días y bienvenido una semana más a una nueva edición de Bajo Plástico, aquí en la sintonía de AgroRadio y, cómo no, en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Bueno, como ya dijimos la semana pasada, pues, formato verano. Aquí el compañero José Miguel Serrano. Buenos días. Muy buenos días a todos. No vaya a enseñar la pena, pero ha venido en pantalón corto. Me lo he tomado a pecho. Bueno, me has dicho que venga en pantalón corto. Si te digo que venga en bañador, ¿a qué te presenta en bañador? De aquí a la playa. La verdad es que voy a estar haciendo un día de playa, ¿eh? Bueno, a la tarde lo veremos, pero tiene pinta de que voy a ir rascado. Vamos a ver, esta mañana, hay que decir que esto se graba los martes a mediodía, yo esta mañana a primera hora estaba en Berja y a primera hora ya que yo calentaba, ¿eh? Sí, esta mañana había templanza, lo mío, que yo esta mañana también vengo de Berja ahora, y había templanza, estaba el día ahí medio en nublas caídas y demás, pero sí, hoy ya se ha notado la subida de temperatura. Hacía vuestro net, ¿eh? Te estoy hablando a las nueve de la mañana, ¿eh? Y ayer, pues, una mejilla cagadillo toda entera. Yo hoy he tenido que enchufar el equipo blanqueo. ¿Estuvo lloviendo ayer en Berja? Sí, en Berja caíron tres chapas, tres zarpacillos de agua. El primero no hizo nada, el segundo una mejilla y el tercero la joyoto. Lo que te dejó, sobre todo el blanqueo. La madre que lo parió. ¿A qué hora fue eso? Sería las once y cuarto, once y veinte de la mañana. Ahí fue... Ahí un chapetoncillo y movió toda la cal, las caídas prácticamente limpias y... Y nada, pues a chupar. Bueno, vámonos a publicidad y ahora cuando volvamos te voy a contar algo que te va a interesar. Publicidad y volvemos. ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta, después de la publicidad. No era tan interesante, pero era para mantenerte ahí en vilo. Aquí el lunes por la tarde sí cayó sobre las nueve y nueve y media en la zona pegada a la sierra de Gado. Pero ahí fue un chispete nada más. No llegó a nada. Lo que pasa es que los cultivos, pimientos trasplantados con una semana, otros diez días, los que llevan un mes pues le viene bien. Incluso si hubiese llovido una mijilla más, pues es casi que mejor. Pero ya uno viene escarmentado y no te la juegas, ¿no? En el momento que habés un poquito de claridad y ves que el pimiento aún no necesita de esa claridad, pues lo mejor es curarse en salud, subirse y agastasca. ¿Cómo están los pimientos en verano? Pues la verdad que con estas temperaturas de aquí para atrás que hemos tenido, la verdad que es una maravilla, ¿no? Máximas de 25 grados, por la noche 18, 19... Estaban cuajando hasta sin quitarla acá. Estaban cuajando hasta sin flor. Es que esas son temperaturas prácticamente óptimas. Y luego esas diferencias térmicas entre el día y la noche, por el final, es lo que te ayuda. El pimiento ha ido, la verdad que con mucha robustez, lo comento también en algunos audios de los que hago durante la semana. Digamos, el pimiento va con mucha robustez, no es como el año pasado, que en esas fechas de... Sobre estas fechas, que vino mucha calor también, iba muy animado, ¿no? Y sobre todo crecía mucho en elongación, ¿no? Unas coyunturas muy largas y este año no, es una planta compacta, una mata fuerte. Así que, bueno, a ver lo que va a hacer el verano, la hora de adelante. Pero, de momento, bien. Sí, pero mira, si la mata la metes en cuajos desde pequeña, lo peor es que desde pequeña no la metas y luego eso va a domarlo. Sí, que eso es lo que pasa. En el momento que ella empieza a cuajar, ella se empieza a regular, al final, como todo, ¿no? Y una vez que coge esa regulación, pues bien. El año pasado fue al revés, ¿no? No había forma, ¿no? De inducirla al cuajado y la mata a crecer y crecer y crecer. La verdad es que por eso también Berja, en esos meses, sobre todo de septiembre, finales de agosto, no hubo tanta producción por eso, porque no había cojones a la meta de la planta en producción. No se ha regulado. Crecía, crecía, crecía y tú la vas a gastar y lo que al final conseguías era peseta. Bueno, en noviembre volvemos a tener esa jornada de viento temprano en Berja y, bueno, vamos a ver, en esas jornadas vamos a ver todo lo que está pasando o va a pasar desde ahora hasta esa celebración. Que, bueno, que este año presentan, estas jornadas presentan muchas novedades y muy interesantes. El evento vuelve a crecer desde que se inició y en cada edición va creciendo y en esta vuelve a crecer y además con cosas, en fin, más interesantes. Bueno, las cosas las confirmamos cuando estén cerradas. Cuando estamos ahora en plenas negociaciones y en conversaciones no se puede porque no haya que después falle algo. Y luego que las casas de semillas también vienen con muchas novedades. Al final prácticamente todo el abanico de variedades que había, al final todas las casas se han decidido por lo mismo, ¿no? Cenizas, oídios, nematodos, oídios, nematodos. Y la que no tiene nematodos tiene oídios y... ¿Y el virus? ¿Cuándo le van a meter mano a eso, compañero? No, ojalá, porque la verdad que es un problema. Con el calabacín ya parece que se ha conseguido medio controlar el nuevo Adeli porque al final, como sabemos, no es resistencia, es tolerancia. Pero bueno, si en vez de afectar un 80% del cultivo, nos afecta un 20, un 30, pues... ¿Dónde hay que firmarlo, no? La verdad que ahora, por lo menos la zona por la que yo me muevo, en cuanto al spotter, la cosa está tranquila. Sí se está viendo ahora un poco más de tri, pero no sé. Eso también, esas entradas que está habiendo ahora, pues habrá que verlas de aquí a 20 días, que es cuando más o menos se empieza a exponer el spot, cuando vemos los síntomas del mismo. Pero no es como a lo mejor el año pasado o el anterior, que ya por esta fecha estabas cansado de escuchar fulanico arrancado, menganico arrancado, y gente conocía que esto es como el COVID, ¿no? Cuando lo tenía retirado decía... Cuando estaba en Madrid... Esto no llega aquí, pero cuando tú ves al vecino arrancando los pimientos y sacándolo a la puerta, dices, coño, que lo tengo aquí cerca. No, lo tienes en la puerta, exactamente. Lo tienes en la puerta. Bueno, pero este año, es lo que dicen, ¿no? Es decir, Jero también dice lo mismo, que este año no se está hablando de incidencia de virus tú en Berja y Jero en la localidad de Dalía. Es decir, bueno, está siendo un buen inicio de campaña de pimientos. Aunque este año estamos hablando de inicios, pero ¿habió finalización de campaña? Todavía se ve por ahí algún camión cargando las mías, que dices que estamos ya a mitad de julio. Bueno, y Dalías Berja está hablando de zonas de temprano, pero Tierra de Almería no es una zona de temprano y te encuentras berenjenas, pepino... Hombre, no es la mayoría, pero que sí ves, ¿eh? Sí ves bancales sembrados, ¿eh? Hay este año, como comentábamos también en el programa anterior, mucho va y ven, ¿no? En Berja todavía se ven muchas fincas sin blanquear. Cuando normalmente lo normal es en estas fechas, pues digamos yo cuando bajo de mi finca, digamos, pues prácticamente ves tú, Berja. Cuál está blanqueado, cuál no, cuá sembráis. Prácticamente lo ves tú. Y hay todavía un salpiqueteo importante. O va más tardío el pimiento o va para Calabacín. Es decir que... Buena conclusión. Allí en Berja, o pimiento con calabacín. Berja, Berja. Digamos, tenemos muy buen agua, muy buenos suelos, muy buen clima para pimiento, pero el frío es frío y a lo mejor un pepino... No, un pepino es complicado. Es complicado, hay un pepino complicado. Te va a un calabacino o te va a un pimiento. José Miguel, tú que eres joven, pero un agricultor avanzado, el tema este de las máquinas que hay para análisis de sabio... Los ionómetros, el maletín de ionómetros. Háblanos un poco de eso. Pues eso al final es ganas de calentarte la cabeza, ¿no? Pero si te pones así y de gastar dinero. El dinero no, porque al final lo amortiza muy rápido, porque al final eso de lo que se trata es medir como un tensiómetro, ¿no? Al final un tensiómetro, como todos sabemos, es una representación, es una ayuda a... Que nosotros, pues bueno, lo analizamos y intentamos hacerlo lo mejor posible para intentar ahorrar agua y demás. Pues el tema de los ionómetros sería más o menos igual, ¿no? Pues esto es un maletín que viene normalmente seis cacharrillos de conductividad, pH, nitrógeno, potásico, sodio y fósforo, ¿no? Y al final, pues bueno, pues es medir o intentar sacar en claro la diferencia que tenemos entre la parte más joven de la planta y la parte más vieja para intentar llevar un abonado más o menos equilibrado. Y a eso también hay que sumarle un análisis de la solución del suelo. Y, digamos, la solución del suelo al final es una bomba de vacío que no hace... Igual que el tensiómetro... Que succiona el agua. Correcto. Digamos que eso hay que colocarlo cuando tenemos nuestro suelo en capacidad de campo, es decir, cuando aún no está saturado, pero tampoco está escaso, es decir, lo que nuestra planta chuparía y cogiendo más o menos esas diferencias y demás, pues podemos ahorrar una cantidad de abono bastante significativa. Al final, los análisis de savia, pues coger especiolos de la parte aérea de la planta, que eso sería de las primeras hojas, de la última hoja formada del cultivo, se cogen, pues yo qué sé, siete, ocho, nueve especiolos, se trocea, se machuca, y al final lo que nosotros queremos es el liquidillo ese, que sería la savia, ¿no? De la parte de abajo, más o menos igual, y luego esos datos que nos da de arriba y esos datos que nos da de abajo, por el final tenemos que intentar que tengamos las mismas cantidades en la parte aérea que en la parte más vieja. Eso nos indicaría que estamos realizando un abonado casi que totalmente equilibrado. En caso de que, por ejemplo, nosotros tengamos, no sé, por poner 3.200 ppm en la parte joven y a lo mejor en suelo tenemos, no sé, 5.600, pues eso quiere decir también que estamos aportando un exceso de nitrógeno, digo nitrógeno como podríamos decir calcio, ¿no? El calcio también en pimiento es complicado porque no se sabe todavía por qué, pero no son valores representativos. Es como si la planta lo traslocara muy rápido y es muy difícil sacar valores de calcio. Casi siempre dan valores muy, muy bajos o el cacharro te marca nulo. Entonces, es casi que el aparato en sí es el que no controla la cantidad real que hay, ¿no? Es como o el cacharro o que la planta, como el calcio es muy móvil dentro de la planta. A lo mejor, yo creo, y lo que he podido comentar con otros técnicos es que la planta lo transforma muy rápido y directamente a lo mejor lo manda a frutos, que en ese momento es quien más tira del calcio. Y los grados bris también, el mismo cacharro que utilizamos para medir la azúcar de la sandía, entonces si echamos ese líquido también nos puede ayudar, los grados bris en la planta nos va a ayudar a saber la resistencia que tiene la planta ante plaga o enfermedad. Cuantos más grados bris tengamos, tampoco podemos pasarnos, ¿no? Pero teniendo los grados bris en la planta al 100%, no lo sé, tendría que mirarlo, pero a más de 7%, digamos, nuestra planta es una planta resistente a la entrada, por ejemplo, de insectos como podría ser la mosca blanca o el tris, ¿no? Digamos, está como más fuerte. Si yo he entendido bien lo que tú has querido expresarte, es decir, ¿es como que la piel está más dura a la hora de un ataque de tris o de mosca blanca? Sí, por así decirlo, si es como una activación de la ruta de defensa de la planta, ¿no? Nuestra planta va a estar más fuerte, más robusta ante la entrada de eso. Hombre, según tu teoría, yo podía corroborar, porque te cuento, has visto que a la entrada de los estudios tenemos un jardín muy bonito. Los vecinos de enfrente nos regalaron, Oscar nos regaló una serie de macetas. Fíjate, tenemos una plaga de mosca blanca alucinante, pero la tenemos en la parte tierna de la planta. En la parte dura no hay una mosca blanca. Estoy pensando en poder hacer toda la parte para dedicar la plaga, a tomar viento, venga, todo lo por otro nuevo, pero es... Eso en el cultivo del pimiento lo hacemos mucho, pero al contrario, en el pimiento siempre la mosca blanca está en las hojas más viejas, en las hojas más grandes, que es donde nos pone la ova y demás, y eso se hace mucho, ¿no? Es decir, cuando ya tienes ova, negrilla y demás, entras a limpiar y dejas las matas peladas. Yo me acuerdo un año que te daba pena ver los pimientos, ¿verdad? ¿Qué te ha pasado que se te han caído las hojas? Se le han quedado 6, 7 hojas, no se le han quedado más, pero es que era o eso o arranca. Es que la mosca blanca tiene muchos cojones. Pero aquí, fíjate, aquí al contrario, ¿eh? Si ahora, cuando salgamos de la grabación, fíjate, como todos los protes tiernos, cuajaos, ¿eh? Cuajaos. Sin embargo, la parte dura de la planta, esa hoja más oscura tal, ni una, ¿eh? La mosca le cuesta más trabajo, a lo mejor, alimentarse. De hecho, yo estoy seriamente porque me tiene achicharrado que entre y hay un núcleo de mosca blanca en la tráfica de la imagen que damos, ¿no? Estoy pensando en hacer una poda. Antonio, ¿dónde estamos? Si es que en el centro de la agricultura, ¿qué quieras? Tener... No, no. Hombre, si se echara billetes de 50, también estaría bien. Pero no esperas tener otra cosa. No, pero también tenemos fauna, también tenemos crisopas, ¿eh? Y todo eso no entra de la calle. Una de las cosas que hay que planteárselo también esta campaña. ¿La crisopa? No. Bueno, sí. El tema de planta reservorio, el tema de... Al final, todo lo que nos remue en tratamiento. ¿Viste la foto que pasé ya al grupo de Bajo Plástico? Que los girasoles están de pena, ¿eh? Cuando los girasoles te hacen una flor bestial y reservorio de crisopa como el girasol ninguno, ¿eh? Sí. Y luego el tema del creonteada también es llamativo. Y luego el creonteado también tiene unas peculiaridades que cuando se juntan muchos, le entra ahí como un virus o un hongo, se lo van transmitiendo ellos mismos y al final le termina reventando la parte trasera, por así decirlo, se revienta el bicho. ¿Pero por el virus? Sí, cuando hay un cúmulo, cuando se juntan muchos, yo no sé, pues alguno viene infectado y ahí todos ahí se juntan y al final se reembuja a nuestro abuelo. Por eso digo. Y el girasol, la verdad que las fincas donde están puestas es llamativo. Después, digamos, todos esos ahí que están ahí, los ves repellados ahí, pues al final hasta los carga. Bueno, nosotros, bueno, con el compañero Alberto, estuvimos grabando en la finca de José Manuel, que ahora recientemente hemos estado viendo esas imágenes, aquí el compañero Andrés. Hombre, cuesta mucho, si ralentizan las imágenes, sí se ve cómo sale, pero vamos, ejército de crisopas del girasol, ¿eh? ¿No es así, Andrés? Sí, sí, lo puedo corroborar. Tienes que ralentizarlo para que se vea, pero es decir, cuando estamos en la grabación, lo ves, ¿no? Porque es que te atacan. Pero en la cámara te cuesta un poquito más el poder verlo. Al final son ejércitos que trabajan para nosotros, por así decirlo, y al final, pues sí, es una inversión importante, porque al final un pellizco de aquí, otro pellizco de aquí, pues la agricultura se pone en un pico como ya se ha puesto. Pero al final las cuentas son otras. Es decir, si yo he aportado X de crisopas, pero me he ahorrado X en tratamientos, me juego lo que sea que te ahorra más en tratamientos que en la suelta de crisopas, por ejemplo, por poner. En la semana pasada dimos una noticia, el compañero José Antonio, creo que era en Huelva, que los productores de fresa de Huelva, o de Berris, y ahí tengo dudas, se quejaban de que la Unión Europea, estaban limitando cada vez más el uso de productos químicos, ¿no? Y bueno, pues esa fue la noticia, que ellos se quejaban y tal. Entonces, alguien de nuestros seguidores nos hizo un comentario que decía, es que nosotros lo que queremos son productos sin... O sea, queremos fruta sin productos químicos, ¿no? Y ahí estamos en la eterna lucha. Al final es como todo, químicos. Aquí se utilizan químicos, sí, cada vez menos, pero al final todo va con sus límites, con sus limitaciones. Bueno, en los LMR, como sabemos, su plazo de seguridad. Es decir, aquí no se vendería un producto que no se supiese a ciencia cierta que es totalmente seguro para el consumo. Que está claro que esto aquí, ojalá me equivoque, pero dentro de muy poco nos van a dar un cerrojazo como el que nos dieron aquel año con el tema de, señores, o control biológico, o aquí no se exporta nada. Y vamos a pasar de residuos cero y muy poco, pues evidentemente, a ecológico. Pero al final te lo está demandando el consumidor, te lo está demandando, no demandando, pero te está obligando los propios gobiernos, las propias... Pero, pero, vamos a ver. Que sí, que la sociedad puede demandar lo que estime no oportuno, pero la pregunta es, ¿me lo vas a pagar? Ahí es donde va. A mí, yo, si es que al final es como tú, y digamos, cuando tú haces ecológico, tú ya no te expones a sacar menos producción, que al final es evidente, porque toda la plaga que te entra y te mire más producción, y te van a entrar plagas. Pero es que ya no es que te mire más producción, también puedes acabar con la producción, porque los tratamientos que hay para ecológico, pues no son... Que los químicos que tenemos tampoco son efectivos, pero los productos eco, pues al final son aceites, extractos, y estás todo el día con la goma engancha, o es muy complicado de controlar la plaga. Y cuando tú una plaga se te va de las manos, por el final, te se va de las manos también el cultivo, y no te queda otra que arrancar. Es decir, te expones a eso. Sí, como tú entres el pulgón actualmente, estás muerto, ¿eh? Entonces yo creo que para una producción ecológica que es menos que en torno a un 30 o un 40% más de lo que se paga un convencional. Precisamente esta semana estamos haciendo un agro reportaje sobre los programas y los incrementos de los clientes, de la distribución, sobre esos programas que se hacen las empresas, ¿no? Y aquí hay respuestas en las que tú quieras, y más, desde no quiero hablar, desde no quiero hablar, a... ¿Qué te digo yo? Voy a decir, estamos vendidos, ¿eh? Trabajar sobre programas sería muy fácil. Yo qué sé. Sí, pero... Tenemos que cumplir aquí con estos kilos y estos kilos van a ir a este precio. Es que esta semana hay de más. Pues hay que intentar que esa semana no haya de más. Digamos, en eso está ahora mismo prácticamente si te ha dado una huerta por... Pero... José Miguel, la pregunta es... Tenemos una guerra ahí. ¿Europa está más perdida? Perdida no. No, lo siguiente. Y la pregunta es... La inflación dispara por culpa de estos políticos en Europa que, en fin, yo no sé en qué piensan. Tantas reuniones, tantas comidas, tantas historias, me parece que con menos se hace más. Pero bueno, el sistema que tenemos y eso es lo que hay. Pero ahora mismo tenemos, sobre todo en Europa, que es lo que nos duele a nosotros, tenemos una situación... Es decir, el consumidor ha perdido poder adquisitivo. Superior al 10%. Superior al 10%. Los sueldos, la empresa, en teoría, salvo la eléctrica, que esas sí que tenían que subir los sueldos. Pero por 6 y 100 veces. ¿Sabes? Pero el resto de la empresa, con los márgenes ajustados. Pero ajustados no, lo siguiente, porque tú tampoco puedes subir mucho el precio porque te bajan las ventas. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, tú puedes firmar un programa con qué subida. Un 10% en ese programa, tú no sabes lo que va a pasar. De aquí a día a día. Si ya se está... Cuando se dice eso de cuando veas la barba de tu vecino a cortar, pon las tuyas a remojar. Ya están hablando de falta de suministro eléctrico y de combustible este invierno. Y porque Rusia no terminó de cerrar todavía la llave. Que se espera en breve que termine de cerrar. Pues aquí ya da igual. Yo también te digo, aquí todo el mundo mentiroso como el suelo. Porque Estados Unidos, si Estados Unidos os salvo y os traigo gas. Sí, sí. Al doble del precio. Que es que nos salvan la vida, claro. Pero te estás hinchando. Es decir, es que aquí no hay ni uno bueno. Aquí no hay ni uno bueno. Y toda esta historia viene por el ecologismo hipócrita y falso de Salón. De que es que el carbón contamina. Claro que contamina. De toda la vida Dios. Que no ha descubierto la pólvora. Pero es que el gas también. Y esos ecologistas de Salón y de boquilla, que luego el ecologismo que hacen en su casa me gustaría verlo, esos son los que han propiciado que se quite el carbón y que dependamos de Rusia. Y fíjate el pastel que tenemos ahora, ¿eh? No, chicos. Ahí te dedicamos un poco en relación a eso de los programas y demás. Este año un poco en esos programas, ¿no? Se ha recomendado en el caso del pinto, por ejemplo, no realizar siembras muy tempranas porque luego se junta todo y demás. Pero venimos de... Vale, partimos de que... De que no realizamos siembras tempranas, pero allí los holandeses, en las fechas en las que estamos ahora mismo, que prácticamente usan sus calefacciones, iluminación y tal, lo justo y necesario porque todavía hay buena temperatura. Les está totalmente inviable la producción allí ahora cuando llegue septiembre. Cuando llegue septiembre tienen que cerrar la puerta. Y cuando llegue septiembre, ¿de dónde? Al final el consumidor más caro, más barato, pero quiere producción. Y si aquí no hay, ¿dónde vas a ir a buscarlo? Habrá nuevos programas con otros sitios. Si es que al final, yo qué sé, yo creo que nos vamos cerrando puestas nosotros mismos. Bueno, pues vamos, los más optimistas dicen que puede ser una buena campaña próxima. Puede ser una buena campaña por eso, porque los países centroeuropeos no pueden producir, los costes energéticos disparados y no hay pinta de que esto baje. También se habla de que, bueno, todo lo que venga pues de ultramar o venga también del sur de Europa, cruzando el Mediterráneo y me refiero, pues también tiene su gasto de... Eso te ponen un pico. Es decir, esto es una incertidumbre. Esa es la pregunta que te he hecho de... Bueno, lo que vamos a ver en los programas. Es que es una incertidumbre. Dices, sí, a lo mejor el programa en relación al del año pasado me sube a un día un 15%, pero me pillo los dedos o gano dinero. Es que a lo mejor de aquí a diciembre ya no tenemos un... por ejemplo, un 20% más de gasto. Es que a lo mejor podemos llegar a un 40% porque quien nos dice... Porque esto ahora mismo tú a un almacén vas a lo que vayas a comprar, da igual. De hoy para mañana, sí, pero pasa mañana no me preguntas por el precio anterior. Ya llevamos casi un año con esto, que ya es que es imposible preguntar precios. Ya es así, venga, ¿con quién trabajo? Pues venga, a ver, ¿qué más es falta? Un palé de... Venga, vámonos. Pero es que igual que eso, ¿quién me dice a mí que mañana no voy y voy a comprar X y me cuesta el doble callar? Es que es así. Es que no hay, es incertidumbre. En la cal este año en el blanqueo es increíble. Es decir, es casi el 50% más que el año pasado el palé. Te lo estabas hablando. Sí, si el palé el año pasado costaba 136, este año cuesta 228 o 229. El precio del blanco de España siempre ha sido lo más barato que... El doble, el doble y ya llevamos tres blanqueos algunos pues como sigamos así una ruina. Antes de empezar a coger se han comido los pientos se han comido el beneficio. Compañero, que estamos en formato verano. Pues estamos muy gusticos pero si nos tenemos que ir por... No, no, vámonos a publicidad y volvemos nada en cuestión de dos minutos. ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta y como dijimos formato verano más a menos también es decir pues las empresas están descansando los compañeros están descansando vuestro líder no va a descansar Compañero lo tiene muy merecido el descanso y tu líder también te lo digo yo a ti te lo digo yo a ti también pero bueno es lo que toca y cuando toca chuchar pues toca chuchar ha tocado ha tocado y eso es lo que ha bueno José Miguel pues nada muchas gracias por estar aquí que bueno básicamente este verano lo vamos a raspar tú y yo aquí pues nada sin problema los otros al tener un poquito que bueno ahora están descansando obviamente y bueno pues nosotros pues estamos desarrollando proyectos que queremos poner en marcha a primero de septiembre y hay que trabajar porque en agosto en agosto no está aquí ni la calor eso es lo que me gustaría a mí eso te iba a decir ojalá que no esté ni la calor pero no estará la calor pero que tampoco vengan fechas que no tiene que venir que si tiene que venir calor venga ahora y no vengan fechas que no tiene que venir que el ojo también es un follón y no chicos fíjate este año la lluvia en el otoño y no vino en nada y luego fíjate en primavera casi que nos hartamos de lluvia tal cual un poquillo más y nos ahogamos pasa que bueno que luego dicen que los pantanos tampoco están muy sobrados de agua aunque aquí el agua en otros sitios no pero aquí el agua fue bien caída fue agua como se dice agua recaladera exactamente de hecho se notó rápido en los acuíferos y en los pozos los pozos que a lo mejor estaban tirando 35 se pusieron a tirar 40 5 litros más por segundo mucho agua y en las columnas subiste un metro o dos pero vamos pero al mes siguiente cuando normalmente la agua suelen tardar más en llegar a los acuíferos en un mes ya tenía eso lo tenía subido bueno José Miguel Serrano que muchas gracias y que esperemos que nos sigan mandando esas colaboraciones que manda semanalmente hombre por supuesto o también te va a ver mundo como están los compañeros no yo el mundo que voy a ver va a estar ahí por Berja Adria y la arquería más o menos ahí tengo tres hoteles con pensión completa lo único que no me abanica nadie me toca abanicar yo no tendrás tiempo ni de eso bueno José Miguel vámonos en fin emplazando nuestra audiencia a una nueva edición de Bajo Plástico que será la semana que viene aquí en la sintonía de Agro Radio y como no en las imágenes de Agrodifusión Televisión recuerden que estamos en Bajo Plástico formato verano pues nada hasta la semana que viene hasta luego de Agrodifusión Televisión